Izquierda, derecha, las manos arriba, izquierda, derecha Y aquí me están diciendo, a ver si es cierto, carocho Carocho, carocho, carocho Y ellos son, la comparsa Sancho, firma y salón Presente en este carrabajo, con 2.54 Mábelo, 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 mábelo Las palmas arriba, las palmas arriba, sa, 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 sa Agarra todo, muchachos Y en la mitad Y el grupo de la gente Comparsa, salsa, timba y sabor Las palmas, las palmas, las palmas Y ahora les caen los congüen ¡Faj! ¡Faj! ¡Faj!un! sin congüen ¡Faj!un! 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 ¡Faj! un ambiente Gracias por ver el video